Música 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 Aquí hay más ¿Sois aliados de los magos negros? No Mientes, ¿acaso no hay uno detrás de ti? Yo no soy uno de ellos, yo no mato a la gente Dicen la verdad Yo respondo por él Eija Tanto tiempo sin vernos, Dani Tanto tiempo, siglos ¿Dónde has estado? Pero no hay tiempo de charlar Los magos negros están cerca, no es capaz Una familia entera se va Vamos, ¿qué esperáis? Decidme, ¿dónde está el rey? ¿El rey? No lo he visto Más que el rey, me importa mi familia Rey Olvida al rey No debe subestumar a los magos negros Urmez y el rey son importantes para mí No puedo volverme atrás Al palacio, deprisa El rey 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 Cuidado Cuidado Ha sido por poco Gracias muchachos, te debo la vida Car Mai, Car, ¿estéis bien? Nos hemos salvado por los pelos Me echas una mano No puedo levantarme solo Si, claro Gracias de nuevo Cuando nazca mi hijo Quiero vengas a verlo Seguro Pues nada Hemos salvado a alguien Así que guay Por cierto, una cosa Vale Derecho e izquierdo No sé cuál es el mejor camino Vale Por aquí Por aquí Hay que ir por el otro lado Vamos a coger los cofres Tienda de lona Perfecto Cola de fénix Aún mejor Y vamos a coger esto Ahí va Otro cofre de estos Escondido Maldita sea Nos atacan Nos quieren comer, chicos Maldito Llamada Qué rápido hacen una llamada, ¿no? Me equivoqué Me equivoqué, ¿vale? Eso es lo primero Eh... Vamos a atacar A Wiles Objeto Lo curamos a Gitán Y atacamos a Pyro Y atacamos a Pyro Let's go Creo que es lo mejor Por lo menos por ahora Por lo menos por ahora Pum 206 Poción Perfecto Quedando un poco Que ando un poco pelado Con... Con esto Voy a necesitar ya Pronto Ultra pociones Y no pociones No pate ¿Dónde están? A ver Tengo que ir ¿No va a necesitar? Lo dejan la una No sé lo que ha hecho. Pero, madresita mía. El golpe que ha pegado ha sido pequeñito. No os digo nada, yo os digo todo. Toshis. No vale. Toshis, no. Bueno, menos mal que tengo lo de antivenem. Eso me viene niquelado. No le voy a decir que no. Así que, guay. Uy, que letal de Gitán. Increíble, maravilloso, fantástico. No os digo nada y os digo todo. Ahí estamos. Un nivelito más. Perfecto. Creo que vamos bien de nivel. Personalmente. Pero, ¿qué tengo que saber? Ahí va. Tienes algo. No puede ser. Vamos a ver lo que hay por aquí. No quedará alguna arma en condiciones. Quizás de esta lanza. Sí, es liviana y flexible. Un arma excelente. Lanza de mierda. A liquidar a esos magos. No tan negros. No son monstruos. Ah, perdona. No me hablaba de ti. Vivi. Ya sé. Pero. Olvídalo. No es nada. Vivi. ¿Habrá algo más por aquí? Creo que no. Así que, F. Pobre. O por mí. O por donde queráis ver. Vamos a entrar. Y ahora lo que encontramos por aquí. Hola. Mowurret. Primero. Gracias por haberme traído una carta de Mowur. Kupo. Parece que Linkin se dirige hacia donde tú estás, Kupo. Digo, parece porque yo aún no la he visto nunca, Kupo. Si le ves, me gustaría que me explicaras qué clase de Mowurri es, Kupo. ¿Es cierto Rumon que lleva un mapa del mundo en la espalda, Kupo? ¿Es cierto Rumon que lleva en una bolsa con objetos raros, Kupo? Yo tampoco conozco a Linkin, Kupo. Toma, esta muestra de gratitud por haberme traído la carta, Kupo. No haces Kupo. Vale, perfecto. Quiero pedirte algo, Kupo. Aceptamos, vale. Gracias, Kupo. Vale, ya no hay más cartas, ¿no? Nada. Vamos a ver la Mowur tienda. A ver lo que tiene. Vale, lo único... Bueno, a ver. No es lo único interesante, pero ahora mismo el tenedor este me viene niquelado. Vale, sube mucho ataque a Kino. Vale, pero bueno, voy a esperar un momento porque creo que hay una escena ahora y nos puede venir bastante. Vamos a coger esto. A ver lo que hay. Bastón de rayo. Sí, parece que alguien se me se ha adelantado. Va, no importa. Eh, tú, ¿quieres comprarme algo? A ver qué tienes. ¿Qué me ofreces? 333. Venga, vale. ¿Por qué no? Sí, boludo. Gracias. Gracias. Con esto podré seguir viajando por todo un tiempo. A ver qué me dices tú. ¿Qué ocurre? Nada. Ojalá llegue alguna carta. Encuentras a Slinky y no dice nada, amigo. Perfecto. Tengo dos, ¿vale? De estas no tengo una. Vale, una me gasta todo el dinero ahí, ¿vale? De esta tengo... Vale, tengo varias. De esta en uso solo tengo uno. De estas no tengo ninguna. Y ahora vamos a pillar una. A lo mejor tenía que pillar alguna más, ¿vale? Vale, una. Y de estas... A ver, me vendría bien vender algo. Vale. Vender, vale. Perfecto. ¿Qué vendo yo? ¿Qué puedo vender? Que diga... Que diga... Bueno, vendo y... Lo que sea. ¿Un rato da? Nada. El Insist no me merece la pena vender. Vale. De estos sí. Tengo... Vale. Voy a vender cinco. A ver, son cinco mil balis, chicos. No, esto no. Lo siento. En la botienda... Siempre me confundo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y vamos a comprar algo de esto, ¿vale? El Corazalino tenemos. De estas no tenemos. Pillamos... Siete no. Dos y gracias. De estas tenemos una. Y mientras solo puede equipar esta. Esta... Vale, vamos a pillar dos de estas más. Vale. De estas... No me vale. No me vale. Vale. Ya lo tenemos todo casi preparado, ¿vale? No voy a decir que no. Ahora, antes de salir... Que hemos encontrado objetos interesantes para todo el mundo. Vale. Vale. Este no podemos hacer nada. Este... Este me vendría muy bien aquí, ¿vale? Pero por si acaso, por ahora no se lo quito. Vale. Este se tiene que quedar con este. Este... Antipiedra. Perfecto. Aquí nada. Vale. Ahora. Por favor. Gracias a Dios. Electroitosis. Perfecto. Sombrero. ¡Ey! Tres picos. Perfecto. Probabilis. Vale. Ahí va. No me equivoqué. Vale. No. No me he equivocado tanto, pero... Antipiedra. Perfecto. Y perfecto, chicos. Jabalina. Realmente debería cambiárselo. Ah, mira. Mata dragones aquí y aquí. Vale. Lanza de mistrio. Perfecto. Mata zombies. Y mata bichos. Vale. Perfecto. Protección. Protección. Y anillo de coral con antipiedra. Vale. Perfecto. Tenedor. Y tenedor. Vale. Perfecto. Tú. ¿Qué me dices? No tengo ni idea. Vale. Y vale. Out. Voy a ponerse el auto. Vale. Perfecto. Ahora, con gitán. Aquí había una cosa. Que creo que... Podría venirnos mejor. Vale. Así que guay. Pues nada. Ya lo tenemos. Bueno. Casi lo tenemos todo. Vale. Vamos a meter las habilidades. A ver si puedo activar algo más interesante. Porque el antipiedra me interesaría ficharlo. El arte ladrón es para robar. Así que antipiedra y vale chingar. Es para robar siempre y cosas así. Así que no... Creo que ahora mismo no me conviene. Vale. Tú. Vale. Podemos meterte el antipiedra. Vale. Perfecto. Perfecto. Y tú. Activamos. Tizeguera. Que eso nos podría venir bien. Pero bueno. Este mientras así. Vale. Perfecto. Y tú. Vale. Perfecto. Tenemos todo. Vale. Ahora sí que ya podemos ir a por nuestro destino. que está aquí, al lado. También ha estado aquí. ¿Es difícil que el rey haya salido ileso? Dejarla tranquila. Ibi, demos una vuelta por ahí. Hey. Hay alguien. Hey, hija. Seguía. Siento una presencia en el palacio. Sugi, rápido. No somos tan ágiles como tu amigo. Trataré de trepar un poco a poco. Venga, sube tú también. Sí. Mejor busca alguna rendija por donde tal, ¿vale? El palacio debe estar repleto de manjares. Iré sin falta, ña ña. Nada. Realmente Gitán sube bastante fácil. Pili y... Y Kinnano. Ostras, la reina. Esa es... ¿Cómo lo pensaba? Oye, ¿qué significa esto? Decidid que volverá a Brumecia al oír o brume de que Varnese se preparó para atacarla. Esa de la izquierda es Beatriz, la general de Asundir. De modo que esa es Beatriz. Su crueldad lo ha hecho famosa en nuestros reinos. Beatriz. Beatriz, sí, Beatriz. Muchos habrá en el mundo más fuerte que yo. Pero dicen que Beatriz es la mejor. No solo en la de Asundir, sino en todo el continente. De modo que os vais dejándome sola. ¿No es así, Flaid? Sí, Flaid. Por favor, comprendedme. Aunque Brumecia esté en paz, otras comarcas se preparan para la guerra. Debo saber si mi lanza será capaz de defender la reina. Debo probarla contra los mejores del mundo. Flaid. No me siento capaz de seguir adelante sola. Dave. Sé que podréis. Crece en vuestra fuerza. Crece en vuestro destino. Volveré sin falta. Os lo prometo. ¿Puedo creer en vuestras palabras? Claro que sí. Oh, Flaid. No habíais cumplido vuestra promesa. Oí decir que habíais terminado vuestros días en una tierra extraña. No puedo creerlo. No quise creerlo. Decidís que no lo emplearía hasta ver vuestro cuerpo inerte con mis propios ojos. Por eso dejé a Bulnecia y me lanzé por los caminos del mundo. ¿Qué te pasa, Flaid? Seguía. Nada, nada. Estaba recordando al pasado. Eso es todo. No has logrado olvidarlo. ¿Cierto? ¿No es cierto? ¿Viene alguien? ¿Qué lluvia tan maravillosa? Es como si... Es como si los cielos celebraban nuestra victoria. Oh, uff. Gracias a vuestros magos negros, Brumecia está prácticamente en mis manos. Pero el rey no está por ninguna parte. Y eso me disgusta. Si no acabamos con el rey, los fastidiosos ratones recuperarán su fuerza tarde o temprano. Informadlo. Informadme, general Averatis. He ordenado a Tong y Song que infección en el palacio fondo. Me reuniré a la partida de infección de inmediato. No sabes que los ratones se mudan en masa cuando hay un terremoto. Apuesto que se han mudado a la casita en la arena. Han huido literalmente con el ramo entre las patas. El rey irá con mi tío. Una casita en la arena. Por casualidad, ¿habléis de Cleira? ¿Cleira? Si, si mis tropas logran pasar esa tormenta de arena, será fácil invaderla. Pamplina, jamás hallarás el camino en la tormenta. Buja, detestaráis de nuevo vuestro poder. A vuestras órdenes, majestad, os brindaré un espectáculo que nunca olvidaréis. General A, quiero pedirte algo. ¿Podrías reunir tus tropas en Cleira? Los ratones se defenderán con garras y dientes. Quizás no baste con los magos negros. Sinvergüenzas. ¿Quién en el monte será ese sujeto tan afectado? ¿Quién sabe? Nunca la había visto. A propósito, ¿hablaban de Cleira en la comarca misteriosa? Sí, un pueblo que ha cortado sus lazos con el mundo hace un siglo. Si han logrado huir a Cleira, estarán seguros por un tiempo. Háblame de Cleira. ¿Quiénes viven allí? Es gente de la misma sangre que nosotros los venecianos. En tiempos remotos, ambos pueblos se separaron por una cuestión sin importancia. Desde entonces, ellos viven protegidos por una gran tormenta aérea. Oye, Shreyza, parece que ha llegado alguien más. Hay que hacer algo. ¡Miserables! ¡Otra vez! No permitiré que sigáis destruyendo nuestro reino. Vaya, no olvidé sabiendo que estás enfrente a Beatriz. ¿Beatriz? Eres valiente, pero eso no te lo has trasladado. ¡Alto, Beatriz! Con nosotros, has de luchar. Dejad por nuestras manos, le hice a proteger al rey. Gracias, Leia. Y que Dios os te bendiga. Ilusos, ¿de veras pensáis que podréis conmigo? Para Beatriz, la corta hombres. Sois apenas diminutos exceptos. La corta hombres. Madre mía. No me acordaba que la se llamaba ella así a sí misma. La verdad, la corta hombres. Creía que iba a decir la come hombres. Que también suena aburrada. Lo que no ha sido es curar, ¿vale? Así que me voy a ir curando ahora mismo. Voy a empezar a curarme antes de nada. Porque si no, de un solo ataque me puede destrozar la vida. Esta tipa. A ver, este combate no se puede ganar. Relativamente. Pero bueno, como habéis visto, soco directamente. Tiene un ataque que destroza. Así que, bueno, es lo que hay. Perfecto. O sea, ya le curamos. Bueno, le curamos. Le resucitamos. Vale. Poción para Freija, ¿vale? Poción para Vivi. Voy a jugar así, chicos. No lo termina mal. Creo que tenía que haber leveado un poco más a la cuenta. Pero si no juego así, me destroza. Vale. Otro soco. ¿A quién? A Gitán. Vale, perfecto. Cola de Fénix. Hay que ir poco a poco, chicos. No he utilizado en sí. No he llegado a utilizar en sí, lo diré. Sable de F. F por mí. Vale. Vale, lo he hecho perfecto. Perfecto. ¿Qué ataque a Freija? Vale. Vale. Y nos vamos curando. Un poco más, un poco más y un poco más. Vale. Poción. Freija, por si acaso. Pues de caso no hace shock. Que me venga bien. Golpeamos. Que le quitamos bastante con Gitán. Vale. Kina está tocado. Es un combate de espera, ¿vale? Bueno, a ver. De espera a que decidan avanzar en la historia. Fundamentalmente. No os voy a decirlo. Así que, bueno. Es lo que hay. Es lo que he tocado. Sable eléctrico. Pedazo de golpe que me ha metido. Poción. El salto. Hay que quitarle un mínimo de PS. Pero el tema está que los PS son los PS. Saltamos. Golpeamos de nuevo. Menos mal que me he curado. No he ido curándome. Porque si no, ya estaba destrozado de Gitán. No os voy a decir que no. A su homie. Vale, perfecto. Bueno, todavía no va a su homie, ¿vale? Pero... Vaya. Pues nada. Cola de Fénix. Poción para Freja. Que salte. Por lo menos para evitar que uno... Uno caiga, ¿vale? Fundamentalmente. Si no, nos podemos comer las patatas. Vale. Poción. Tenemos de sobra. No hay que comerse mucho la tostada. Vámonos. Echamos otra pasión. Y... Bueno. La tenemos. La tenemos. Creo. O es la sensación que me da. Sí. Me ha hecho gastar. ¿Cómo oséis enfrentaros a mí? Devastación. Y pedazo de golpe que nos mete. Que nos mete trance a todos. Que eso es el mayor fall de todos. Que vamos a perder el trance. Tanto de... Lamentad. Un es vuestro incestante. Sí. Lo he leído francamente mal. ¡Ja! Incesto que será vos. Tampoco aquí hay nadie capaz de desinterme y sed de lucha. ¿Qué haces si habéis terminado? A preparar el ataque a Claydon. A vuestras órdenes. Veamos. Una rata inmunda sin faltanzo. ¡Ja! Este joven me interesa más. ¡Escenaca, chicos! ¡Escenaca! Y la música mola un montón. No es que viene ni que pintar. ¡No es que viene ni que pintar! ¡No es que viene ni que pintar! ¡Ah! ¡Ay! ¡No es que viene! Gracias por ver el video.